La historia secreta de María del Mar Ramón, mujer que estaba con Jorge Rial en Colombia. El conductor de Argenzuela, Jorge Rial se mantiene con un muy bajo perfil luego del divorcio de Romina Pereiro. Sin embargo un inconveniente de salud fue el encargado de poner al día su vida sentimental. Ya que fue María del Mar Ramón, su nueva pareja, la encargada de dar aviso a las hijas del periodista El Estado de Salud de Rial. En la transmisión de intrusos se contó con lujo de detalles quién es y qué hace la joven colombiana de 30 años que reside en Buenos Aires desde 2012. Al aire Marcela Tauro confirmó que el número desconocido desde el que les escribió Jorge Rial a sus hijas era el de la escritora. Quien luego les pidió que viajaran a Bogotá de urgencia porque Rial se encontraba en estado crítico. Maite Peño Ñori fue quien dio los pormenores de la vida de Ramón, declaró, desde 2012 vive en Buenos Aires. Es nacida en Bogotá, es escritora, tiene dos libros, en estos momentos está. Coma en Bogotá la feria internacional del libro por eso ella expuso hoy y en el día de ayer estuvo como moderadora a lo que Tauro agregó, sería la nueva novia de Rial. La panelita continuó, estarían teniendo una relación con Jorge, es muy feminista. Tiene una militancia muy importante en el feminismo, de hecho creó una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en Colombia que se llama Las Viejas Verdes. Concluyó diciendo, tenía ayer y hoy actividades vinculadas al evento por lo que no se encontraba acompañando al conductor. Comillas. Si bien se dijo en Intrusos que era escritora, Ramón publicó con la editorial Planeta. En el sitio web de la editorial se menciona que es columnista de Vice y que escribe en diversos medios latinoamericanos. Actualmente trabaja en radio y en el desarrollo de contenidos audiovisuales. Entre sus obras feministas se destacan La Manada y Todo Muere Sobre el Mar. Sin embargo nada más se puede saber de ella porque hizo privada su cuenta de Instagram. Así lo informó Ángel de Brito vía Twitter. Además agregó que Rial no le dio respuesta sobre qué hacía en Colombia y que el noviazgo comenzó hace dos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!